Hola que tal amigos de YouTube Bueno pues si a ustedes les ha aparecido esta imagen Lo que tenemos que hacer en realidad es muy muy sencillo Nos vamos a ir a este link que se los voy a dejar en la descripción del video Este es el rapiche Y vamos a descargar el archivo que ahí esta que se llama SMAC Justamente aquí esta Le damos un clic derecho Yo ya lo tengo descargado, lo extraemos, lo descomprimimos Abrimos la carpeta Y le damos al instalador Ejecutamos el instalador, le damos doble clic Y nos va a salir el programa de instalación Siguiente, siguiente, acepto Eso si ustedes gustan Siguiente Se va a instalar Pero como el programa no es gratuito Hay que ponerlo gratuito Para hacerlo permanente le damos al crack que esta en la misma carpeta Aquí esta Le damos copiar Tal vez su antivirus lo detecte Desactivenlo, no es un virus Le van a Se van a mi PC Disco local C Archivos de programa Buscan el que diga KLC KLC Aquí esta Es muy importante KLC Después el que dice SMAC Y ahí Donde están todos esos archivos Pegan Le dan todo lo que si Y ejecutan Le dan doble clic Le dan Patch Y ya Ahora abren su programa SMAC Le dan Acepto Y ahora va la parte importante Bueno Lo que esta aquí Es la MAC address Le tienen que dar un click Al triangulito que dice Active MAC address Aquí le dan un click Y el numero les va a pasar en la parte de arriba Lo que tienen que hacer Es cambiar uno de los dos ultimos Uno que tenga letra Y numero Le dan un click Y simplemente le cambian el numero Para que asi el servidor detecte que es otra computadora O O Si Osea que Que vuelva a comenzar desde cero la descarga Y lo unico que tienen que hacer es darle Updates Max Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo cambiado Aquí me dice Updates Max Le dan un click Y va a tardar un poco Va a decir Disabling Enabling Y le va a hacer un mensaje No Osea no se atora Tarda bastante Después se van a ir a Apagan su modem Apagan su modem Se van a panel de control Conexiones Conexiones de red Conexiones de red Conexiones de red Aquí esta Y manualmente le dan click derecho Y le dan a desactivar Ya que se desactive Prenden su modem de nuevo Esperan a que se prenda Y le dan a activar Después de esto Ya que prenden su modem Ya les va a salir la descarga Ya no van a tener que esperar 15 minutos Les va a durar como unas 7 o 8 descargas mas Y cuando les vuelva a salir el mensaje Vuelven a cambiar otro numero En el smack Bueno Mirenla ahora que es Vista Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la proxima Hasta la próxima